¡Viva el calcón! Hombre, ya, claro. Pero de entrevista no. Pero, qué fuerte. Claro, porque hace un año del lanzamiento de tu anterior trabajo. Es que es verdad eso, ¿eh? Que hace unos días hicimos un año de un tú constante. Exacto. Y estoy muy contento. ¿Estás contento de qué? ¿De que haya hecho un año o de tu nuevo comienzo? De las dos cosas. ¿Sí? Yo estoy contento por las dos cosas. Hombre, porque al final le hice su gira, ¿no? A ese disco, se llenó todo súper guay. Estuvimos todos súper a gusto disfrutando ese disco al final como que... Que lo has podido saborear bien, ¿no? Sí, y la gente también lo ha cogido con una manera, ¿sabes? Se lo aprendieron todo en un momento. La verdad es que el disco está fresquito, está bien. Y entonces, ahora llega este tú y yo. Que, claro, igual que pasó con los EPs de Doleré y Sanaré, que decíamos tenían un hilo conductor, tenían esa continuidad. Yo no sé si esta canción es continuidad de un tú constante o es, de verdad, un antes y un después y un romper con todo y empezar de cero. Pues, a ver, que yo te explico. Porque después de un tú constante, yo ya terminé el contrato con las discográficas y demás y ya, pues, me tocaba caminar solo a partir de ahí. Entonces, todo es como más complicado, todo es como te pilla de nuevo. A mí, por ejemplo, me pillo de nuevo. Porque, claro, yo salí de la academia y ya estás como apoyado, como cubierto. Arropadito, ¿no? Claro. Me tenían ahí en una mantita. Ay, ay, ay. Y ahora, venga, sal. Como el bebé, ¿no? Que ya sabes caminar, tira tú. Exacto. Pero te lo juro, tengo muchísimo que agradecer también por eso. Porque digo, joder, también estoy aprendiendo ahora un montón de cosas, ¿sabes? ¿Pero te da miedo? Nada. No, ¿no? Al principio sí. Claro. Porque, claro, lo desconocido siempre da miedo. Pero ahora mismo que estoy aprendiendo y demás, todo es un proceso y me lo tomo cada vez mejor. Qué bien. No, no, es que tú siempre tienes una actitud positiva. Hay que buscarle el lado bueno a las cosas. Y es un nuevo comienzo por no solo tu parte profesional, creo que también la personal, ¿no? O sea, es como que las cosas nunca vienen solas y los cambios te han venido como muchos así de golpe. Sí. ¿Estás feliz? Estoy feliz digiriéndolo y trabajando mucho. Es que como ahora no puedo parar. No, no, claro. Ahora no puedo parar. Vas a descansar tú. Yo que voy a descansar. Eso vamos. Cuando uno se muera, ¿no? Es que no sería su boco. No. O sea, por favor. Totalmente. Ya está. Oye, esta canción me gusta mucho como habla también de algo muy bonito en la vida que es compartir, ¿no? Porque al final es muy bonito estar bien con uno mismo, pero ojo, cuando encuentras a alguien y entonces ese tú se convierte en tú y yo, ¿es más bonita la vida compartiéndola? Sí, yo creo que todo está hecho para que se comparta. Tú lo disfrutas más compartiéndolo que al final, si te lo comes solo, al final es como te atiborras, te saturas y te empalagas. Y tú y yo no lo disfrutas, yo al final disfruto las cosas más con la gente. Qué guay. Sí, eso es así. Y vamos, desde nada de nadie hasta tú y yo, que es que es como, es tú y yo, pero es tú y yo también, es como tuyo. Claro. O sea, tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Digo, venga, yo quiero que se ame tú y yo. Es que me encantan tus juegos de palabras. Igual que, recítame cómo empieza la canción o cántala si quieres. Claro, y a mí eso me recordaba al trabalenguas, que no sé si viene un poco por ahí, de cómo quieres que te quieras y que quiero que me quiera, no me quiere como quiero que me quiera. Ahí está. ¡Ale, va por ahí! Claro, claro. O sea, tú te tienes sentido por esa forma. O sea, al final le hace el guiño a ese dicho, le hace no sé qué, ¿sabes? Para que la gente diga... Ah, vale, va por ahí, me recuerda. Claro. Repite tú el trabalenguas, a ver si te sale. Cómo quieres que te quieras, es decir que quiero que me quiera, no me quiere, como quiero que me quiera. ¡Vamos! Eminem, dos. Total. Hombre, y con tu look ahora podría ser otra vez Eminem, sí, total. Yeah. Yeah, luego hablamos de eso. Oye, lo primero que te voy a dar es... Espera. Porque claro, tenemos que utilizarlo durante la entrevista, ¿vale? Pero es necesario usarlo ya... ¡Oh, carajo! ¿Qué es esto? ¡Qué bueno! Oh, pero es que... ¿Eso no lo habían quitado? No, todavía lo venden. Es el chicle Bubaloo. Venga ya, que no lo han quitado, qué bueno. Que no, que todavía existe. Entonces, de momento en el siguiente tramo de la entrevista vamos a hacerlo comiendo un trozo de chicle. Vale. Y luego te digo por qué, que imagino que ya lo sabrás. Hombre, ya. Vale, pero no, pero claro, no lo desveles. Escucha, te voy a dar la mitad porque he hecho la prueba antes de empezar a grabar. Y es enorme. Y no, es tan enorme que he tardado como media hora en poder masticarlo del todo. Te da asco si lo muerdo y te doy la mitad. A mí no, yo no soy escrupuloso. A ver, cariño. Venga. La otra mitad para ti. Gracias. Perdón por la mala educación de ahora hablar así con la boca llena, pero es que es necesario. Está bueno, eh. También te digo, le dura el sabor cinco segundos. Bueno. Pero cabrón. Te come otro. Como todo en la vida. Si se te acaba el sabor, cariño, pues te comes otro. Otro. Es más raro. Y yo. Que haga de bueno. Por favor. Oye, me estaba viendo en la pantalla. Hemos venido los dos de blanco puro. Vaya. Sin ser nosotros nada de eso. Ni, ni, vaya. No. No lo quitamos todo. Venga, venga. Venga, deja, deja. Oye, mientras masticamos este chicle tan rico, cuéntame si esta canción es el adelanto de un nuevo disco, de un EP. Es una canción y ya está. Es una canción, porque estoy sacando como de mes en mes. Sí. O de dos meses. En dos meses, una canción. Llega ahora la Navidad con un montón de salitas que voy a hacer también, que estamos averiguando para hacer conciertos. Qué guay. Todo esto. Entonces, ahora mismo, disco, EP, saqué el disco el año pasado. Eso todavía tiene vida. Un poquito de calma. Es un pedazo de disco. Eso todavía tiene vida. Y en nada que pueda, pues sí, podría sacar otro físico. Podría sacar. Claro. Está llenando la boca y salida. Es que además tiene mucho azúcar. Oye, vamos a ver. Mira, Miquel nos va a poner la imagen de lo que estamos haciendo, que es la portada de tú y yo. Vale. Vamos a verla. Ahí está. Mira, me hace ilusión que es del mismo color que mis uñas. Vaya. Total, he venido a juego. Muchas gracias. Hay brillantitas. Bueno, pues yo te quería proponer, claro. Vamos a ver quién consigue hacer la pompa de chicle más grande de los dos. Vale. Venga, dale tú a ver, va. Voy. Bueno. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Qué mierda, eh. Pompa, por favor. Y cuando no quedas la pompa grande se te pone a gel y se te pega hasta en la nariz. Ah, va. ¡Eh! ¡Muy bien! Oye, pues te ha salido casi como la portada del single. Un poquito, un poquito. Igual. Último intento, ¿vale? La última. Ya no te dábamos más oportunidades, Patri. Tengo que seguir con el programa. Esa es la buena. ¡Toma! ¡Uy! Bueno, pero... ¡Muy bien, muy bien! Bueno, va a ganar. Estoy orgulloso. Estoy orgulloso. No, no, lo voy a tirar, ¿vale? Yo también, porque me hace mucha saliva. Sí. Oye, una cosa, vamos a ver otra imagen porque te has puesto más fuerte que el vinagre. Yo estoy flipando. Espera, espera, vamos a ver primero esto. ¡Ostras! ¡Ojo! ¿Has visto lo que me he montado en la casa? ¿Eso es tu casa? Esa es una parte del salón de mi casa, de la casa de mi madre. ¡Hala, ya está! Y ahora, mamá, que me vengo a vivir contigo, te voy a montar aquí un gimnasio. Bueno, que me ha liado una dice, esto me lo deja a mí bonito, ¿eh? Porque yo quiero llegar y verlo bonito. ¡Claro! Y digo, vale. Y lo hemos dejado ahí tú en una esquinita, cada vez que lo uso, pues lo pongo así. Lo colocas y ya está. ¿Cuántas dominadas te haces seguida? Ahora 10. 10 es una barbaridad, ¿no? A ver, ¿cómo estás? Estoy duro. Tienes más que nunca, ¿eh? Por favor, por favor, Miquel. Este es... O sea... Es que yo no era así. ¡Qué barbaridad! O sea, se me ve canijo, ¿vale? La gente dirá, anda ya. Pero yo es que era muy, muy fino. Claro, te has puesto muy fuerte. Yo estoy ahora más... ¿Sabes lo que quiero hacer? Y mira, esto no lo había pensado con Abraham Mateo en la última entrevista, ¿lo viste? Sí. Hicimos un pulso. He visto un cachillo. Sí. Hicimos un pulso. Bueno, o sea, yo ni con las dos manos pude haber contigo. A ver, yo estoy menos fuerte que Abraham Mateo. Haz la fuerza que tengas que hacer, ¿eh? Vale. Va. Una, dos, sí. Ah, pero ya está. En plan... ¿Ya? Yo no puedo más. Oye, ¿eh? Ya no quiere ni entrenar. Sí, claro. No tengo tiempo. ¿Sabes? Pues le puede ganar con las piernas. Ya, eso sí. Bueno, yo ahora estoy en el gimnasio, ¿eh? A lo mejor el año que viene, en la siguiente entrevista, vas a flipar. ¡Jo! Me has hecho daño y todo, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, un poco. No, por la camisa. No pasa nada, no pasa nada. Ya está, ya está. Ha sido tu idea. Ya está. Ha sido mi idea, dice. Oye, por cierto, estamos hablando de tu faceta como músico del Benidormes, de tu vida deportista. Y tu vida de actor, ¿qué? ¿Has visto? ¿Qué? Que salió en una serie. Es que tú sabes que aquí, en una entrevista hace mucho, te hicimos recrear a un personaje. A ver si cumples tu sueño de ser actor. ¿Cómo va eso? Pues la verdad que va muy bien, porque me están mandando un montón de casting directores que van como a buscarme a mí como diciendo, oye, mira, queremos ver a Hugo en tal papel, ¿sabes? En tal, no sé qué. Y me mandan cada dos por tres separatas, algunas más largas que otras. Y estoy haciendo mucho casting. Para unos me cogen, para otros no, de esto, lo otro, ¿sabes? Pero yo, es que eso es así. Te flipas, ¿no? No porque lo hagas peor mejor. No, no, claro. Sino porque están buscando cosas precisas. Ese perfil concreto, que a lo mejor encajas más o menos. Sí. ¿Y en qué serie has salido? En Urban. He hecho un cameo en el primer capítulo. Salgo allí, pues yo qué sé, tengo como tres frases. Y ya, joder, muy bien. Pero que yo, es que por algo se empieza. Yo la verdad que he conocido a un montón de gente allí. Justamente ayer me reencontré con el director de esta serie. Y un buen ambiente, una cosa que dije yo, tío, me quedé más seguro de que si algún día me tengo yo que poner a trabajar en esto más de la cuenta, sé que voy a estar a gusto y contento porque me gusta. ¿Qué te ha gustado la experiencia? Me gusta mucho. Era tal y como te lo imaginabas. Qué guay. ¿De qué haces en esa serie? Como de un nini, ¿sabes? Que está ahí tirado en la calle con la gorra, bebiendo, no sé qué, ¿sabes? De acto. Poco macarrilla, ¿no? Ahí, claro, claro, claro. Eso también es verdad. Me dan papeles como así de macarra. ¿Por qué será? No, pero bueno. Ya dijimos en su día que a ti además te encantaría hacer un papel de malo que en algún videoclip ya te hemos visto como en esa cara ahí de... Sí, te pega, te pega. Directores de España y del mundo. Por favor. Aquí está ya empezando su carrera como actor imparable. Sí. Me encanta. Oye, ¿sabes lo que vamos a empezar contigo? ¿Qué? Una sección nueva que me ha parecido perfecto inaugurarla contigo porque creo que tienes tú ahí mucha soltura y mucho salero. A ver, ¿de qué va? ¿Vale? A ver, ¿de qué va esto? Siempre se suele decir lo de ¿qué fue de...? ¿Sabes? ¿Qué fue de tal artista? ¿O qué fue de tal actor? ¿O qué fue de tal...? Vale, pues ahora vamos a hacer una sección que es ¿qué habría sido? ¿Qué habría sido de...? Ah, vale. ¿Qué habría sido de estos personajes si no se hubieran dedicado a la música? Y tienes que inventártelo tú como... ¿en qué profesión te los habrías imaginado? ¡Buah! ¿Vale? Vale. Venga, me flipa. Te voy a tirar más por la cara que tengan porque... Por la cara que tengan. Los conoces a todos muchísimo. Ah, los conozco. Sí, que son muy famosos. Puedo tirar de otras cosas también. Claro, entonces... Ve cogiendo y enséñalo a cámara, va. Este, por ejemplo. Ese. ¿Quién es? A ver... ¡Vanessa Martín! ¡Vanessa Martín! ¡Oy, Vanessa! ¿Qué habría sido de Vanessa Martín si no se hubiera dedicado a la música? Oye, pues yo a Vanessa la veo montando un chiringuito en la playa, poniendo... Pero un chiringuito de estos que te ponen los vasos de bambú y todas esas cosas, ¿sabes? Como algo así lujoso y la veo con el delante expuesto y allí haciendo con no sé qué, no sé cuánto, ¿sabéis? Sí, rollo coctelera, rimo de la música... ¡Ojo! Sí que al final la música está todo relacionado también. ¡Ay, Vanessa! Pues sí, además a ella le gusta mucho la juerguecita de chiringuitos. Pero ¿sabes también por qué te lo digo? ¿Por qué? Porque cuando la conocí la vi, creo que era verano. Y la vi más morena de la cuenta. Entonces ya como que yo... Ya he relacionado yo... Pues ya está un chiringuito. ¿Has asociado con eso? Pues nada, ya sabes, Vanessa. Si algún día falla la música, que no creo... Venga, siguiente. Y me llama, que yo voy contigo. Hombre, que montamos ahí una que no veas. Coge otra, va. Venga. Ahí está. A ver, ¿quién te toca? Pablo Alborán. Pablo Alborán. Vamos. Pablito, pues Pablo... Yo creo que si no se hubiese dedicado a la música sería como algo así de médico o algo así. Porque es tan delicado, ¿no? Es que yo lo veo tan delicadito, tan... Le pone tanta dedicación, tantas... ¿Sabes? Que es como... Sería un buen médico, un buen cirujano, un buen... ¿Sabes? Me gusta mucho y además es un gran cuidador. Muy bien. De los suyos y de... ¡Ah, qué bien! Pablo Alborán. Tiene de implanza. Médico. Me encanta. Parece... Sí, ¿eh? No lo ves con la bata y todo. Total, es que sí, ¿eh? Antonio José. Venga. Nos estamos yendo al sur todo el rato, ¿eh? Bueno, pues Antonio José lo veo yo... Es que estará pensando... Por favor. ¿Qué habría sido de Antonio José si no se hubiera dedicado a la música? Pues es que ni idea, ¿eh? Porque este es verdad que no lo conozco personalmente. Uy, yo os llevaría genial. ¿Sí, tú crees? Súper. Pues me voy a guiar más por la cara, ¿vale? ¿Vale? ¿De qué tiene cara Antonio José? De trabajar en... Yo creo que te lo podrías encontrar... De bombero. ¡Ojo! De calendario. ¡De bombero de calendario! Como trabajo. No de bombero. ¡De bombero de calendario! Hombre, mira qué mirada. Sí, esa foto es un poco de calendario. Y te dice, te apago el fuego, nena. ¡Ahí va! ¡Claro que sí! ¡Le pega mucho! Yo también me lo imagino un poco de... Y mira que es cachondo el tío, ¿eh? Pero rollo, entre mago, podría haber sido mago, o un abogado como súper serio. ¡Ostras! Sí, tú fíjate qué contraste. ¿Abogado? Ojo, ¿eh? Abogado, sí. Abogado. ¡Otro! Chanel. Chanel. ¡Se ve un video! ¡Que es lo más! ¡Mó! ¡Mó! Pues yo la veo de animadora, ¿sabes? ¡Ahí va! De esta de pa, 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 pa. ¡Te lo juro! La veo así. Si como se mueve tan bien. En los partidos de baloncers americanos, ¿no? ¡Claro! ¡Ahí, ahí! ¡Oh, ahí va! Es que se mueve muy bien. Yo creo que lo haría guay. Eso lo haría súper bien. Y nos queda una. No, no, no. A Melendi lo pongo de... Sigue tú solo, que no quiero problemas, ¿vale? Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa? Ah, el que lo has hecho aleatorio. No, a ver, mi generación ve esa situación como algo gracioso, algo que pasó y ya está. Pero tú sabes que él es el primero que dice, cuida que te vas a hacer un Melendi. Ah, ¿sí? Melendi es maravilloso y cómo ha sabido reírse de todo lo que le ha pasado y ahora es un tipo, bueno, menudo coco tiene. Pero no, yo veo, en serio ya, a Melendi lo veo como tatuador. Pero... Anda, mira. ¿Sabes? Con su propio estudio de tatuajes, a los calaveras, a los motos, a los no sé qué y lo ves allí y venga, ¿qué te hago? ¿Qué te hago? Venga, ¿qué te pongo? ¿Te dejarías tatuar por Melendi? Sí. ¿Y dónde dejarías que te tatuase Melendi? En el culo. Por si acaso tatúa mal, tío, que no me lo vea mucha gente eso. Con lo que te gusta a ti, ir por la playa como dios te tapa el mundo. Con el culo al aire, ¿no? Claro. Y tú, pues esto es de Melendi. ¿Me has visto este verano en algún lado? Me estás asustando, ¿eh? Ah, ¿qué ha sido? No, ¿cómo te voy a ver? Yo en pelotillas con la playa no te he visto. No, pero es lo típico que te vas a una playa nudista creyéndote que no te va a ver ni dios porque no conoces a nadie y ves a tu vecina del quinto. Claro. A no sé quién, a ver, sí que te vi en los caños pero no te quise decir nada porque, claro, ibas desnudo y me pareció mal. Bueno, ¿y qué tal? ¿Has estado en los caños este verano? Creo que sí, ¿eh? Qué fuerte. Te lo he dicho de mentira, pero como yo estuve digo, bueno, pues la lanzo a ver si cuela. Te has quedado blanco, ¿eh? Sí, sí, me he quedado un poquillo. Te has quedado un poquito blanco. Digo, a lo mejor me has visto. Bueno, pues mira, ya que te has quedado blanco no te preocupes, vamos a ponerle un poquito de color para terminar la entrevista. ¿Quieres? Sí, perfecto. Vale, vamos a ver el proceso de Hugo Cobo y cómo es de feliz cuando se tiñe el pelo. Oh. O sea, me explicas esto, por favor. Te gusta más esto que ya el resultado final. Muchísimo. Claro, porque el proceso es doloroso. ¿Cómo que es doloroso? Sí, a ver, yo soy sincero. Pero ustedes, la gente que tenga el pelo tintado, decí lo que queráis. A mí, yo lo digo sinceramente, te quema el cuero en la cabeza. Te quema la cabeza, claro. Ahí en ese morado te está picando todo una barbaridad. Te pican muchísimo. Pero que le di un porculo a mi madre increíble. Y yo, mamá, quítame esto ya, que te tienes que esperar 10 minutos más. Que no me puedo esperar. Sudando la gota gorda, que me pica. No te toques. Y yo, no sabes la que liamos allí de equidito. Y ya, mi madre, ya no te lo hago más. ¿Te vas a la peluquería? Y luego se me queda, se te ha quedado bien. Se te ha quedado bien. Se te ha quedado muy bien. Pero ya no te lo hago más. Ya está. ¿Por qué has querido volver al rubio? Es que lo echaba de menos. ¿Eh? Sí. Es muy tú. Sí. Es muy tú. Yo creo que me queda bien. Eso es verdad. Pero mira, te voy a decir una cosa. Para que no sufras con los tintes. Y para que decidas si te queda bien o mal en las próximas veces que te quieras teñir. Sí. Chico, hazlo con pelucas. Ostras. Tenemos pelucas. Por favor. ¿Cómo sería Hugo Cobo con peluca naranja? Madre mía, ¿eh? Pero eso es naranja fantasía. Ya te las pongo yo, no te preocupes. Vale. Perfecto. Hostia, tiene calvas. Sí. A ver, la edad no perdona, Patri. Vale. Vale, naranja bien, ¿no? Naranja. ¿Te gusta? Hay que saber llevarlo, mira. Hay que saber llevarlo ahí. Pareces un poquito heavy de los 80, tú. Pero no está mal, ¿eh? A ver, mira cámara. Eso va a ser un meme maravilloso. Si es que yo lo único que quiero contigo son memes. Muñequera de pinchos. Dale ahí. Ah, me gusta muchísimo. Ahí me recuerdo a alguien. ¿Puede ser? No sé. Pues no lo sé, ¿a quién? Ariel de la sirenita. Ah, pues mira, igual. Estamos iguales. Yo quiero ver algo especial. Sigue, sigue. Yo quiero ver una bella danza y caminar con los... ¿Cómo se llama? Ah, pies. Brutal. Oye, que ha salido la sirenita en Disney Blue. Hombre, que es maravilla. Ahí va el pelo en la boca. Morao. Uy, morao. Bueno, me flipa esta. Esta está muy guapa. El morao. Hostia, qué buena esta. El morao con la... Qué buena. Qué buena esta, Hugo. Me harían falta, yo creo, unas gafas así de botella. Me encanta. Y ya soy... John... John Legend. ¿John Legend? Sí, puede ser. John... No. A ver, otra carita a la cámara, por favor. Soy John Lennon. ¿Qué carita pondrías con esta peluca? Interesante. Con las gafas. Esta es tu cámara. Hay que me cortan como las gafas, ¿sabes? Yo no tengo gafas. Y así. Como John Lennon. Pero John Lennon de 2023. Así sería John Lennon si siguiera vivo. Sí, yo creo que se hubiese pintado su pelo. ¿Tú crees? ¿No? ¿John Lennon? Hombre, no. No lo sé. Sí, yo creo que sí. Bueno, y me falta la mejor. Si no te decides por un color, ¿para qué vamos a elegir si puedes tenerlos todos? Esa, esa. Esta es increíble. Esa es la mejor. Yo no quiero que sufras, que no te vuelvas a teñir. Que te pongas las pelucas y ya está. Pega en un calor también, te digo, ¿eh? Sí, tío. Guay. Esta es como más sía, ¿no? Es sía en el orgullo. Es verdad. Si a sía la invitas al orgullo, se pone el pelo así fijo. Ay, me gusta muchísimo, por favor. ¿Qué te parece esta? Pues esta creo que es la que más me pega. Total. Ay, esta es muy tú. ¿Has visto? ¿Y qué canción cantarías con esta peluca? Alguna de Marizo. A ver, ¿cuál? Tom, 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 volar. Tom, 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 volar. De luz y de color. De luz y de color. Y todo se la tom, 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 volar. Tom, tom, tom. Ay, qué calor. ¿Nos despedimos así o te la prefieres quitar? No, sí. ¿Para tener una despedida seria o divertida? Divertida. Divertida. Que para una vez que vengo. Exactamente. Que nos siga juntando Dios. Claro. Que digo Gokobo, ha sido un placer. Igualmente. Y que siempre estemos aquí. Por favor. Tú y yo. Aquí estaremos. Es que se llama la canción así. Sí. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Escuchadla tanto en todas las plataformas. Todo el mundo ya a escuchar a Gokobo. Gracias, cariño. Ha sido un placer. Chau, chau.